Planteé de que el Ejecutivo, el presidente de la República, iba a presentar denuncias si la gente lo pedía en una consulta pública. Que entonces sí, nosotros íbamos a presentar denuncias desde Salinas a la fecha, pasando por Sevilla, Fox, Calderón y el presidente Peña Nieto, que mi opinión era que miráramos hacia adelante. De todas maneras, también lo he dicho, los procesos que existen tienen que tener su curso. Por eso, nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe o a una dependencia que tenga una carpeta sobre irregularidades o posibles irregularidades, no presentes nada. No, que presente y que la autoridad resuelva. Pero eso era muy distinto a que nosotros, por voluntad de la gente, estuviésemos metidos presentando las denuncias. ¿Usted daría el llamado, en dado caso, que la fiscalía lo requiriese, su presencia aquí en México, a que regrese el expresidente Peña a nuestro país y enfrente directamente las acusaciones? Eso lo tiene que decidir la fiscalía, no me corresponde a mí. Y no es mi fuerte la venganza. Gracias.